Esta campaña consiste en que recibimos todo el año donaciones de butacas o bien huevitos, como le llaman, de traslado de los niños pequeños y también un poco más grandecitos. Motiva más que nada esta campaña la necesidad de contar con estos elementos, no tan sólo para el traslado de nuestros usuarios que vienen desde el Edesma, desde el Libertador o desde el interior de la provincia, sino también para que las profesionales puedan realizar la actividad de rehabilitación de manera adecuada. Bueno, lo importante de las sillitas es el control postural que sea adecuado para su desarrollo y especialmente para la alimentación. Por eso es tan necesaria, nosotros le hacemos algunas adaptaciones de acuerdo al tamaño de los chiquitos. Tenemos sillitas de todos tamaños porque ya desde bebé ellos necesitan fundamentalmente su cuidado postural. ¿A dónde se puede hacer llegar esta donación? Bueno, esta donación específicamente el centro sería Sedín, que queda en el centro en la calle Santibáñez 1230, sino en cualquier centro de Apace. Como ustedes saben, Apace tiene cinco centros. Están los centros que están ubicados en Bajo la Viña y el centro que también está en Malvinas. Esto es de suma importancia para el desarrollo motor, cognitivo y lingüístico.